Por segunda vez en la historia de los Juegos Panamericanos, Brasil se impuso sobre Estados Unidos en la competición de gimnasia artística masculina. Un punto y 50 milésimas dieron en Lima un nuevo oro a los brasileños y estas son las cinco razones que explican su victoria. Artur Zanetti, Luis Guillerme Porto, Cayo Sousa, Francisco Carlos Barreto y Artur Nori Mariano fueron los seis hombres que desplazaron a los norteamericanos de la primera plaza. Cinco de ellos disputaron el campeonato del mundo de 2018 en el que terminaron séptimos. Por su parte, ninguno de los estadounidenses que ocuparon entonces la cuarta plaza están en Lima, donde compitieron Cameron Buck, Grant Breckenridge, Brody Malone, Robert Neff y Jenki Suzuki. Estados Unidos solo sumó más nota en dos aparatos, suelo y caballo con arcos. Por su parte, los brasileños dominaron las otras cuatro disciplinas. Salen cuatro gimnastas por país en cada aparato y se descarta la peor nota. El seleccionador brasileño Marcos Goto eligió a Porto, Sousa y Mariano para que hicieran los seis ejercicios y reservó a los especialistas para las pruebas en las que podían llegar más alto. La rotación de anillas era la más complicada para Estados Unidos. Le correspondió hacerla en último lugar, por lo que no tenía margen de error, pero sobrepasó ese margen con creces. Su mejor nota fue 13,650 a cargo de Buck. Arthur Zanetti, el primer campeón olímpico latinoamericano en la historia de la gimnasia con su presea de Londres 2012 en anillas, se mantiene año tras año en la élite de su aparato preferido. Entre todos los participantes de la final fue el único que alcanzó una puntuación de 15. Con su experiencia y su saber estar en competición, condujo a sus compañeros a lo más alto del podio.